14 horas, Radio Nacional de España, Carlos Navarro. Buenas tardes, España tiene los primeros niños pequeños vacunados de COVID. Estoy nerviosa. ¿Te ha dolido mucho o no? No, no duele. ¿Cómo? Que se me ha picado una avispa. Me duele un poquito. Yo he venido tranquila. Pues bien, me ha dolido un poco, pero ahora estoy bien. Así estás seguro y se va acabando la pandemia poco a poco. Y además así protejo a las familias y a los compañeros. Un punto de inflexión en la estrategia de vacunación. Desde hoy 3.300.000 niños van a ser vacunados en vacunódromos, en centros de salud, en hospitales públicos. Un día en especial también en los colegios de las comunidades donde se distribuye esta minidosis de Pfizer. En uno de ellos, en Cáceres, está nuestra compañera Ana Vázquez. Ana, buenas tardes. A esta hora están ya saliendo los niños de clase. Vemos que algunos de ellos salen tocándose el brazo, haciéndoles gestos a sus padres de que todo está bien. Y es que esta mañana aquí en el Licenciados Reunidos, es como se llama el colegio, se ha vacunado a las clases de quinto y sexto de primaria unos 230 niños de entre 9 y 11 años. Ha sido una mañana diferente para los más pequeños que han recibido la primera dosis, pero también para los padres, madres y abuelos que ahora les esperan a la salida. Les hemos preguntado si han pasado la mañana muy pendientes del teléfono, preocupados por la vacunación de sus pequeños y nos han dicho que incluso les han mandado fotos. Espero que salga fenomenal. Además, en una foto que me han mandado, están tranquilos todos los críos y eso están estupendamente, así que supongo que saldrán muy bien. Están todos los críos aquí muy bien colocados, muy separados, muy así, todo el salón de acto solamente para la clase suya. Así que yo creo que saldrá todo de maravilla. Muy tranquila porque la niña estaba muy tranquila y le gustaba, quería vacunarse. Espero que haya salido todo bien. Yo me alegro mucho que mis niños se hayan vacunado, por supuesto que sí. Sí, sí, además que él es asmático y todo y le viene muy bien. Tranquilidad, también inquietud, pero sobre todo alivio para los padres, madres que hoy esperan a sus hijos aquí a la salida de este colegio, licenciados reunidos de Cáceres. Luego escucharemos a más niños y a sus padres. La inmensa mayoría de los adultos hace tiempo que tienen no una, sino dos vacunas y todavía estos días en discusión. ¿A partir de qué edad hay que poner ya la tercera? Esta tarde podría haber recomendación de la comisión de vacunas, quizás a partir de los 40. Las vacunas en esta portada, con la novedad de que se administra ya a los niños, no es para nada novedad el precio de la luz, su récord de precios. Hoy se anuncia otro, mañana por primera vez, por encima de los 300 euros el megavatio hora, 302,48, traducido en la factura, para quienes tengan tarifa regulada, no menos de 30 céntimos el kilovatio hora consumido. El gobierno intenta compensarlo y anuncia que durante los cuatro primeros meses del año que viene, 2022, se va a mantener la rebaja de impuestos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica. Pero no solo la luz, el gas, los combustibles, el gasóleo, también al alza, situación difícil que repercute en todo, de los sectores que más lo sufren, el transporte. Los camioneros tienen anunciados paros para Navidad por una situación que consideran insoportable y hoy, en una especie de ensayo general, han hecho una marcha lenta por Madrid, Córdoba, Almería o Valencia. Como el gaso profesional que nos quieren quitar, como la subida de gasoil, que nosotros no repercutimos a nuestros clientes en la factura. Pero si tú te tiras ocho o nueve horas conduciendo, viniendo de Barcelona, de Galicia, de donde sea, trayendo los alimentos que sea, y después te tienes que descargar el camión. Los primeros que perdemos somos nosotros, que al final no trabajamos y somos los que más vamos a perder. De momento los paros no han sido desconvocados. El IPC recibe las consecuencias de este alto precio de la energía. Todo sube. En noviembre, 5,5% de inflación, la cifra más alta en casi 30 años y con lo que supone, por ejemplo, en las pensiones que habían quedado marcadas con una subida del 2,5% pero que tendrán que compensarse con una paga para los pensionistas. Y a su vez, en los presupuestos de 2022, van a tener que adaptarse a esta nueva situación económica. Cuentas que a propósito, ya sabemos desde hoy, que estarán aprobadas a tiempo y que además no tendrán que volver desde el Senado, donde están ahora discutiéndose las enmiendas al Congreso. Tras muchos dimes y diretes, negociaciones, desencuentros, idas y venidas y amenazas al final no cumplidas, hay acuerdo entre el Gobierno y Esquerra por la ley del audiovisual y el tratamiento del catalán. Habría ayudas estatales a la producción, no solo en catalán, también en euskera y gallego, para compensar que la directiva europea no permite aplicar un porcentaje con sede fuera de España para plataformas como Netflix. La noticia llegaba desde el Congreso a media mañana, muy poco después de un pleno de control en el que ha habido otra vez bronca entre gobierno y oposición a propósito del catalán y precisamente por lo ocurrido con la familia de Canet. No puedo entender cómo deja abandonado a un niño de cinco años mientras sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle. Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? Señora Presidenta, acabamos de ver de nuevo un claro ejemplo de cuál es la oposición, la falta de respeto que tiene a las Cortes Federales. Pues esa expresión, ¿qué coño le ha querido emplear Casado? Para recordar que lo hizo también Pedro Sánchez cuando le pidió hace unos años a Rajoy que visitara la ribera del Ebro durante unas inundaciones. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? Eso fue en 2015. Ahora, en 2021, Sánchez ha confirmado que habrá debate del Estado de la Nación en 2022. Y el volcán, todos nos preguntamos si estamos ante el final de este episodio que marcará para siempre la historia de la isla de La Palma. Más de 24 horas sin erupción, con temblores poco intensos, con el dióxido de azufre bajo, sin piroplastos. Le preguntamos a partir de las dos y media a Stavros Meletlidis, que es investigador del Instituto Geográfico Nacional y experto en vigilancia de volcanes. Y en el Teatro Español de Madrid, una larga cola de personas que espera hasta ahora paciente para decirle adiós a Verónica Forqué. Otros ya lo han hecho porque la actriz desaparecida formaba parte de sus vidas. Yo lo he sentido un montón, un montón, porque para mí era una mujer tan sincera y tan buena. No tenía nada de ella, lo daba todo, con admiradores, gente que la quería. Vamos, lo llevaré en mi corazón toda mi vida a esta mujer. La Capilla Ardiente de Verónica Forqué va a estar abierta en el Teatro Español de Madrid hasta las 4. Y en cuanto al tiempo, hoy continúan las nieblas en varios puntos de la península, las lluvias en Canarias, aunque la tóniga general va a ser de estabilidad, de buen tiempo. Raquel García, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, habrá nieblas extensas y persistentes en Castilla-La Mancha y en el Valle del Ebro. La inestabilidad predominará en Canarias, donde se van a producir lluvias y chubascos, mientras que en la península y Baleares tendremos cielos despejados y tiempo estable. En la zona del Estrecho no se descartan precipitaciones. Allí hay alertas por viento con intervalos muy fuertes en el mar de Alborán y riesgo importante por fenómenos costeros en el litoral gaditano. En cuanto a las temperaturas, las máximas suben en el noroeste y las mínimas bajan en el Pirineo y en Canarias. Y en los deportes también la salud es lo primero. Pepe López Cerradas, el Kun Agüero, deja el fútbol. Los médicos se lo han recomendado después de llevar el delantero del Barça, mes y medio de baja por su arritmia sufrida durante el partido FC Barcelona a la vez en el Camp Nou. Hoy en el mismo Camp Nou se ha despedido. Me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. La verdad es que estoy muy orgulloso por mi carrera. Hice lo mejor y no sé qué me esperará en la otra vida, pero tengo mucha gente que me quiere y que me quedo con cosas muy bonitas en este último tiempo. Así que gracias. 33 años tiene Agüero. Llegó a España en el 2006. Jugó cinco temporadas en el Atlético de Madrid. De ahí a la Premier. Diez años en el Manchester City, siempre con la selección argentina. 97 partidos, 42 goles. Al Barça llegó este verano antes de que se marchara Leo Messi. Y más de fútbol y salud, positivos por COVID en el Real Madrid. Dos de los capitanes, Modric y Marcelo. La inquietante cabina de Mercero de 1972, los más mayores seguro que lo recuerdan cuando fue emitida en televisión española, el angustioso encierro de José Luis López Vázquez, parte de nuestro imaginario colectivo, tiene desde hoy un monumento en una plaza de Madrid donde se rodó hace casi 50 años. Mariluza Uñón. Roja y sobre un pedestal de hormigón, así es esta cabina, la cabina, la misma en la que quedó encerrado José Luis López Vázquez hace ya 50 años. Un homenaje a un director, Antonio Mercero, un maestro que, como cuenta su hijo Ignacio, conseguía que cada historia nos diera una lección. Tenía la asombrosa cualidad de coger el pulso de cada espectador y no lo soltaba, de agradar, de emocionar. Transmitía valores universales y atemporales, solo hay que ver Verón Azul que se sigue viendo 40 años después, o la cabina 50 años después, o farmacia de guardias, todo valores a los que el ciudadano se ha agarrado y yo creo que eso no es tan fácil como parece. Con cada historia que contaba, daba lecciones de vida. Un símbolo apenas a unos metros de donde se rodó este mediometraje para recordar de nuevo esa angustiosa historia, la de un hombre atrapado al que nadie pudo ayudar a salir.